Hola, a ver si os conectáis, estamos aquí en Vivotecnia, hemos venido, somos bastantes personas ya, hemos estado manifestándonos a la puerta, ahora estamos entrando de forma pacífica y ordenada, están los medios de televisión, seguimos aquí, estamos en Vivotecnia, estamos entrando al parque, al parque tecnológico hacia el edificio, podéis ver pues todas las personas que somos, más personas voy a intentar ir adelante, os voy contando un poco porque no tengo mucha batería, se va a presentar el lunes una denuncia por el SEPRONA, la va a presentar, en principio no sé si la va a presentar la Dirección General de Derechos Animales para pedir el inmediato de comiso de todos los animales que no tengan problemas de bioseguridad para que puedan irse a santuarios y asociaciones y esperan el lunes que sean intervenidos todos los animales. Nos estaban contando que ayer el centro recibió una inspección de la Comunidad de Madrid, SEPRONA, pero ya sabéis que las mismas inspecciones que les vienen haciendo desde hace tiempo pues no van a quedar en nada porque si hasta ahora no veían problema ni maltrato, no lo van a ver. Entonces pues no se puede confiar en la Comunidad de Madrid ni en el resto de administraciones. Y estamos yendo hasta el edificio. Somos bastantes personas para la convocatoria que ha surgido esta mañana de forma así un poco rápida, apresurada. La verdad que estamos diferentes organizaciones y asociaciones, colectivos, pidiendo la intervención de los animales y el cierre de biotecnia. Ahora hemos estado manifestándonos desde fuera, había una garita a la puerta, está televisión española, hay más medios y ahora lo que estamos haciendo es entrar de forma pacífica hasta el laboratorio. Está la Guardia Civil también, no sé si lo veis allí. Han venido varios coches de la Guardia Civil. ya veis el sitio tan bonito y aséptico, lo que esconde. Gracias por el apoyo a todas las personas que no estáis aquí físicamente pero que estáis ahí dándonos fuerza. Y ojalá se consiga sacar con vida a todos esos animales. Y bueno... Sí, por eso mismo. En un comentario están diciendo por todas las vidas que se han quedado en el camino, por eso mismo tenemos que salvar a los que quedan. Mira, estamos llegando ya. Para ser casa de acogida, yo creo que en el momento si conseguimos sacar... Si conseguimos sacar a los animales de aquí, se van a necesitar muchas manos tanto de casas de acogida como apoyo a los santuarios para según qué animales que no pueden ir ni a casa. Y a las asociaciones que se hagan cargo. Este es el edificio. Esto es Vivotecnia. Y esta es toda la gente que estamos llegando. ¿Qué? Ni siquiera esto han sido capaces de hacer. Está bien. No. Más. Sónpedales. Gracias. Voy a hablar ahora con ellos para... Quieren intentar sacar a los animales hoy, pero no... Me parece muy complicado. Se puede hacer, pero quizá con un poco más de tiempo. A ver si hay diálogo. Bebé, así deberían estar todos. Está la televisión también aquí. Vamos a ver si hay diálogo. No 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 hay diálogo. Bueno, me estoy quedando sin batería, luego si puedo seguir informando y vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario para pedir que liberen a los animales.